¿Qué tal? Los saluda su amigo Juan Manuel Márquez y los invito a que no se pierdan el torneo Ídolo Chilango por Vamos Deportes. Miranda contra Luis Ángel Hernández Ávila, saludo también a mi amigo Rubén Lira que estará acompañándonos en los comentarios. Adelante Rubén. Buenas tardes Antonio Vargas, aquí estamos para empezar la primera pelea de esta jornada del Ídolo Chilango entre Eric Palomares y Ángel Hernández. Ya ve en pantalla a Bonilla, es Bonilla el referee. Jorge Bonilla el referee ya chilla la campana y momento de que desenfunden sus empuñaduras. Estamos en el primer round en busca del Ídolo Chilango y calzoncillo en color blanco, Eric Palomares, Ángel Hernández en calzoncillo en color azul. Vemos ya de inmediato el ahínco con el que salta el avecindado en la delegación Gustavo Amadero, cuyo manager es Juan Lugo. Eric Palomares llevándolo ya sobre uno de los ángulos de este 6x6 con golpes que no ha alcanzado todavía a dinamitar sobre el cuerpo de Ángel Hernández, oriundo de la delegación de Telalpan. Y ya comienza a chillar también el público que se hace presente. Muy buen golpe Rubén Lira. Se va la lona Ángel Hernández con un gancho al hígado, bien ejecutado por parte de Eric Palomares. El referee Jorge Bonilla le está contando y para la pelea ha sido bocado técnico. Se acabó hombre, Eric Palomares no nos diste chance Eric de seguir comentando de esta pelea. Apenas dábamos la entrada de esta función y de inmediato Eric Palomares de la Gustavo Amadero ha finiquitado con el de Telalpan Ángel Hernández Rubén Lira. ¿Cómo viste ese golpe? No, fue un gancho izquierdo al hígado perfecto, un gancho al hígado perfecto que no le dio chance de nada. Salió decidido Eric Palomares con ese gancho al hígado que dejó paralizado a Ángel Hernández. Y el referee Bonilla le da la victoria por knockout técnico a Eric Palomares. Vemos el veredicto que ya sabemos. A los 55 segundos del primer round, el vencedor de esta pelea por knockout técnico, Eric Palomares. El aplauso fuerte para el vencedor de esta pelea, Palomares, Miranda, Pluma. Claro que sí, veníamos con una buena preparación y qué bueno que pudimos salir victoriosos en el primer round y qué mejor por un knockout. Aparte es un golpe al hígado contundente y de efecto retardado. Sí, claro que sí. Yo pensé que iba a seguir el rival, pero por lo visto le entró bien el gancho. Te trajiste a todo el agustado a Madero, a esta serie de peleas. Claro que sí, toda mi familia me vino a apoyar y en especial mi esposa y mi hijo y mis padres. ¿Cómo se llama tu niño? Diego Iker. Gracias, tu póster de Vamos Deportes y enhorabuena por esta gran victoria. Gracias. Que sigan viendo y apoyando el boxeo. Gracias. Gracias.